La Dirección del Área de Salud de Zorola recibió 57 computadoras portátiles, 11 impresoras donadas por CARE Guatemala por medio del Instituto de Salud Incluyente, con el proyecto promoviendo el acceso a la vacuna contra el COVID-19 en zonas rurales de Guatemala. Personal de enfermería de los 11 distritos que componen el Departamento de Zorola en Salud serán beneficiados con la entrega de computadoras portátiles donadas por el Instituto de Salud Incluyente. El área de salud está recibiendo un donativo que consiste en 43 equipos de cómputo para el personal de enfermería del área de salud por parte de Cooperación Española de ISIS, el Instituto de Salud Incluyente, el cual pues está fortaleciendo cada uno de los equipos de trabajo de los centros de salud del Departamento de Zorola. El poder tener mejor resguardo de la información, el poder documentar toda la información porque no todos tenían la oportunidad de tener un laptop, una computadora para poder documentar la información que se maneja respecto a vacunación, respecto a las actividades que se realizan a diario con la población que se le brinda la atención. Pues viera que como trabajadores contamos con equipos propios, ¿verdad? Y es lo que llevamos al trabajo todos los días, porque pues la situación económica y financiera que se vive en el país afecta a todos los grupos, a todos los extractos, ¿verdad? Y es difícil a veces el manejo financiero de las áreas de salud y obviamente pues a nadie le dicen que le van a dar un equipo de computación o de cómputo para hacer su trabajo, ¿verdad? Cada uno de los compañeros ha puesto su equipo y ahora pues con el fortalecimiento del Instituto de Salud Incluyente ISIS vemos este beneficio que es un equipo de cómputo en relación a una laptop para cada enfermero de distrito y todavía tuvimos la oportunidad de darle a dos asistentes técnicos por territorio. Situación que beneficia en algún momento no solo al trabajador sino también a la población, ¿verdad? Ya teniendo un lugar específico en donde guardar información institucional para su resguardo porque en las computadoras personales pues cada quien se lo lleva a su casa. Sí, hoy se hace entrega a un equipo de cómputo para el personal de enfermería principalmente a los enfermeros de los distritos de salud y con algunos, en algunos territorios, algunos puestos de salud. Estamos entregando oficialmente 43 laptops con el objetivo de poder avanzar con mejoras a las coberturas de vacunación COVID-19 en todo el departamento de Solola. La donación será utilizada por personal de salud que realiza acciones de interescolaridad, comunicación y acciones de atención en salud. Reportó desde Solola para Canal Antigua, Henry Escobar.